Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo miércoles de televisores, acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. Primero que nada quiero decir que este programa está dedicado a mi querido patrón y mecenas Eduardo Morales, ya que con él estuvimos trabajando y recordé este problema, que la verdad que me comprometí a hacer un video con otros patrones que tuvieron el problema y debo hacerme a culpa que no lo hice y hoy sí lo puedo hacer. El metraje que vas a ver ahora es sin duda quizás una de las peores pesadillas que puede vivir alguien que ha invertido en un equipo de audio independiente, que tiene su televisor flamante, y a la hora de conectarlos pasa esto. Bueno, lo que viste ahí es alguien que precisamente había conectado todo, conectó todos los parlantes, conectó su Atmos en el techo, etc. Y es un problema que, bueno, el metraje de Eduardo Morales que lo compartió conmigo porque estuvimos toda, bueno, no toda la noche, pero estuvimos una dobra ayer en la noche, antes de ayer, el día lunes en la noche, trabajando, tratando de encontrar el problema cuando me acordé de por qué ocurrió este problema. Lo que pasa es lo siguiente, él cuando conectaba su equipo y prendía su televisor, el televisor efectivamente reconocía la conexión de un receiver HDMI, pero cuando Eduardo apretaba el botón para seleccionar ese tipo de salida, desaparecía mágicamente la opción y solo le salía por óptico o por los altavoces del televisor, seleccionándose automáticamente los altavoces del televisor. No sabíamos qué diablos estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Mi primera teoría fue ya, cambiemos el cable, luego de cambiar el cable empezamos a hacer pruebas, dije ya, me metí a configuraciones, desactivamos el C, el SEC, que es el HDMI SEC, a veces de las opciones, cuando tú estás, por ejemplo, en tu televisor Samsung o en cualquier otro televisor, tú vas a opciones generales y una parte donde dice HDMI SEC, activarlo o no, lo jugamos desactivando, dije a lo mejor es un bug de firmware, actualicemos el último firmware, él estaba con un receiver Onkyo, el Onkyo yo lo había tenido en mi poder, por lo tanto sabía que está actualizado y que no tenía problemas en ese sentido, y la cosa es que estuvimos horas y horas, hasta que me cayó la teja y me acordé de por lo menos 10 patrones que el año pasado, la verdad y por eso no me acordaba mucho ahora, me contactaron por el mismo problema, Martina, acabo de conectar mi barra de sonido o mi receiver a mi televisor y no me lo reconoce, no me reconoce el ARC, el EARC, no tengo audio, y la verdad que también nos pasó lo mismo, nos dimos vuelta mil veces hasta que descubrimos que el problema estaba en el deco del TV cable, en este caso, en Chile, hay una compañía que se llama BTR, en tu país puede que sea otra, por lo tanto te invito a que también revises que si tienes este problema, no vaya a ocurrir por lo mismo, el problema que tienen los decos de BTR es que la conexión HDMI que poseen directamente al televisor, cuando tú conectas el deco, anula el paso del SEC del HDMI, por ejemplo, el receiver o lo que sea, y no te va a tomar en cuenta, por ejemplo, Eduardo, le dije, Eduardo, desactiva el deco de BTR, el deco de esta compañía por cable, lo desactivamos, apagó todo, volvió a prender y ningún problema, funcionó perfecto, reconoció el HDMI y no hay ningún problema, ¿Por qué pasa eso? Les explico, esto pasa porque los cables HDMI, bueno, los cables HDMI hay distintos pines dentro del HDMI que son estos como dientecitos que tienen los cables, si tú llamas, si tú llamas a BTR, que es la compañía de cable que estoy tocando acá, te van a decir, te van a indicar que lo que tienes que hacer es eliminar el pin 13, que es uno de estos dientecitos, tú lo vas a eliminar, por ejemplo, le puedes poner un moldadiente, lo puedes mover, le puedes poner algo, te van a indicar que lo tienes que eliminar, luego lo vas a conectar y no hay ningún problema, es algo que pasa, lo que pasa es que el deco de BTR activa ese pin, que no debería por qué hacerlo porque no lo ocupa, pero quiero que tengas claro que no es un problema tuyo, no es un problema de tu televisor, no es un problema de tu equipo de sonido, no es un problema de la barra de sonido, no, es un problema del D-Box HD de BTR en este caso y si tú estás en otro país y tienes una compañía de cable que te entregue estas cajitas de eco o D-Box, etcétera, y que te notas que cuando lo conectas no tienes audio, lo más probable es que quizás también tenga ese maldito pin 13 activado y que tengas ese problema. Entonces te menciono esto para que por favor no creas porque ayer con Eduardo estábamos a punto de ir a hacer valer la garantía a Samsung, cuando me acordé, me vino el rayo de acordarme de este problema que lo tuvimos con varios patrones el año pasado y que yo de hecho le había dicho, muchachos vamos a hacer videos, etcétera, y se me olvidó hacer el video. Así que cumplo con eso porque de verdad, de verdad, de verdad que es un tema que nosotros tuvimos horas y era una tontería así. Así que tirón de orejas también para la gente de BTR y para la gente que todavía tiene ese tipo de cosas que de verdad deberían arreglarla porque el consumidor al final se ve afectado y son malos ratos que la verdad que son un desagrado total. Bueno, espero que les haya ayudado. Si tienes problemas, ya lo sabes, como el que viste de Eduardo, revisa que no tengas conectado un deco de alguna compañía de cable que tenga ese maldito pin activado. Y si tienen, lo tienes, llama a tu compañía y te van a indicar qué hacer. Ellos están súper conscientes del problema. No se preocupen porque la primera vez que nos pasó, yo estuve con el patrón que llamamos a BTR juntos y en BTR sabían del problema y nos dijeron qué es lo que tenían que hacer. Entonces ellos saben del problema. Así que no tires por abajo tu barra, tu televisor ni nada. Este tipo de cachos, este tipo de problemas, de repente conviene identificarlo porque la solución es muy simple en este caso. Así que la solución es simple, ya lo sabes, eliminando ese pin a disfrutar. Bueno, un abrazo gigante. Espero que les haya ayudado sobre todo este capítulo. Y muchas, muchas gracias a Eduardo Morales y a todos los patrones que sufrieron este problema y que nos indicaron porque gracias a ellos que los pudimos descubrir. Y es la gracia de la comunidad que tenemos en www.patreon.com.es, donde con nuestros mecenas vamos trabajando día a día distintos casos que a veces estamos horas, pero vale mucho la pena cuando llegamos a una solución y nos podemos acostar felices y al otro día tomar nuestro desayuno con la marraqueta calentita, como decimos acá. Bueno, que tengan una linda semana. Un abrazo gigante. Recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, recuerda suscribirse a www.patreon.com.es, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!